Bien por Yalitza Paricio, que junto con Lady Gaga fue la mejor vestida en el desayuno que se celebra en el hotel Beverly Hilton, la víspera de la ceremonia de entrega de los premios Oscar. Ahí puede notarse que la protagonista de la película Roma de Alfonso Cuarón ha ido evolucionando en muy poco tiempo, pero no solo en su forma de vestir, se ha acodeado con actrices de la talla de Glenn Close, que es otra de las nominadas, y un mérito es que la querida Cleo no ha perdido en ningún momento el piso, conserva su sencillez y está orgullosa de sus raíces oaxaqueñas, lo que deja ver que su evolución se ha extendido a otros ámbitos. Por eso, no deja de resultar sorpresivo que actrices mexicanas han hecho público su malestar porque alegan que ellas por años han picado piedra y no han tenido una oportunidad de ese tamaño. Habría que recordarles que son los miembros de la academia los que consideraron que la actuación de Yalitza valía la pena como para ser nominada, así que lo que hay que demostrar es orgullo y apoyo, no otra cosa.